Contéstame, ¿dónde has estado? Eso no es en absoluto asunto tuyo. ¿Ah, no? ¿No te das cuenta? Los tenías preocupados. Pero, ¿cómo eres? Eres una malcriada. ¿Cómo te atreves? Nunca nadie se ha atrevido a ponerme la mano encima. ¿Y ahora tú? ¿Y ahora tú me pones colérico? ¿Por qué no quieres decirnos si pensaste en nosotros cuando decidiste no regresar enseguida? No sigas, Tritón. La culpa es nuestra. No debimos llevaros a la isla, cantante. No debimos intentar que os hicierais amigos de esa manera. Porque aún ha sido peor el remedio que la enfermedad. No, está equivocada. Mientras todos queréis que seamos amigos, ella solo piensa en sí misma. Debería pedirnos disculpas. No puedo obligarla a que olvide el mar del norte, pero es hora de que empiece a pensar por qué vinimos a esta isla. Nan. Por favor, debes comprenderlo por tu bien, Pipi. Ya no eres la reina del mar del norte, sino la reina de los tritones, porque quiero que seas la reina de los tritones. ¡Y dale! ¡Y dale! ¡Y dale! Sé que estás pasando un mal momento, pero estoy seguro que lo superarás y que serás la mejor reina de los tritones de todos los tiempos. Estoy convencido y es por ello que intento hacerte pisar firme. Madurar deprisa. Después de la tormenta, llega siempre la calma. Espero que todo irá bien y que la paz en la isla de los delfines reinará eternamente. ¡Pipi! ¡Pipi! ¡Ven aquí! Creo que Tritón no ha debido pegarle. Pobre Pipi. Vamos a llamarla todos a la vez. Creo que será inútil, pero si os parece... ¡Pipi! 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 ¡Ven aquí! ¡Ajá! ¡Quiero ver que sonreír! ¡Sonreírrando! ¡A más deprisa! ¡Ven aquí! ¡Te estamos esperando! ¡Pipi! ¿Qué haces aquí solo o más aburrido que una ostra? Pipi, tú ya deberíais haberos hecho amigos Todavía no Pero lamento mucho haberle pegado anoche Y que os preocupéis tanto por nosotros No entiendo por qué Pipi está comportándose de esa manera Tú que eres mayor, ¿lo entiendes? Quizá ahora empiece a comprender, Tritón ¿Tú crees? ¿Por qué no ha salido todavía de la cabaña? Todos están intentando animarla Pero si no sale de su mutismo no hay manera Se siente avergonzada Tienes que comprender que es una niña Sabe cómo te sientes y por eso no se atreve a salir ¿Y por qué? Eso es totalmente ridículo Para ti sí, pero las niñas son diferentes ¿Y por qué ha de ser diferente? ¿Sabes qué te digo? Pues que la detesto ¡Tritón! Adiós Ah, Tritón ¿Qué ocurre? Tritón ¡Hijo! ¡Tritón! ¡Tritón! Esas voces me son familiares ¡Vienen de allí! ¡Tritón! ¡Tritón! ¡Ah! 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 ¡Tú debes ser un poseidón! ¡Has caído en mi trampa! Simulé las voces de tus padres en la niebla Porque sabía que no resistirías a la inferiosa atracción de tu llamada ¡Acabé contigo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tritón! ¡No huyas! ¡No vas a conseguir nada positivo! ¡Estás en nuestras manos! ¡Ah! Yo no engaño nunca, Tritón Como puedes ver, estás cercado Tritón cayó en la trampa atendida por Morifeo También le esperaba a Dorifea llegada desde el norte del Pacífico ¡Oh no! ¡Dorifea va a llevarme al cementerio debajo del mar del norte! ¡Sí! 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 No! ¡Sí! ¡Sí! Rayos y truenos, vamos, dispara con tu tinta envenenada, no dejes que te escape. ¡Alcánzame! ¡Muévete! ¡Dale alcance de muestra tu fuerza! ¡Maldito monstruo! ¡Eso es el horrible volcán! ¡Has venido a morir hace tiempo, maldito! ¡Pero que has venido! Pero esta vez no tienes escapatoria. Ha llegado el fin. Estoy cansada de aguantar tu insolente osadía de provocarme nadando libremente en mis privadas aguas. Así que ahora verás que soy el único porteidón que puede acabar contigo. La vaga en esta ocasión no te servirá de nada. ¡Muere, Fritón! ¡Muere, Fritón! ¡Muere, Fritón! ¡Muere, Fritón! ¡Muere, Fritón! ¡Qué daga tan poderosa! ¡Maldita daga! Si no llegas a ser por ella, hubiera podido matarte. Usala con cuidado porque te hará daño a ti también. Si se sabe que dispones de esa daga y de cómo la manejas, encontrarás adversarios en tu camino. ¿A qué te refieres? Si yo no quiero provocar a nadie, ¿por qué me persiguen los Poseidones? Porque con tu aparente manera de ser, estorbas a los Poseidones. Desde el comienzo de todos los tiempos del mundo entero, los Poseidones y los Tritones han sido enemigos mortales. Por eso hemos de eliminarlos a todos. Ahora entiendo. Entonces perseguí a Pipi porque es un Tritón también. Por fin, Tritón. Has dado en el clave. Así que cuando sea adulta, Pipi será... Eso lo tendrás que averiguar tú. Poseidón, que está en el fondo del Atlántico del Norte, sabe mucho más que yo. Ve a verle. ¿A Poseidón? Eso he dicho. No le temas. Si vas en son de paz, te recibirá. ¡Figurón plateado! ¡Vámonos! ¿A dónde vas, Doritea? Debo pagar por mi fracaso. Es la ley de los Poseidones, amigo mío. ¡Espera, Doritea! Doritea... ¿Qué es esta dama? Nereo, Tritón ha eliminado a Doritea. No podemos dejar que nos venza a Doritea. No, señor Poseidón. He enviado a Yus para que le diga a todos los comandantes de los océanos que eliminen a Tritón. Puesto que eres mi lobandante jefe de Deo, ¿querrán decirme qué opinas ese aparentemente inocente Tritón? No debemos subestimar a ese niño superviviente. Parece que conoce el poder que posee la vaga Orialcón. Debe de estar evitiendo la luz del bien, como aparece escrito en la leyenda de la Atlántida, esa ciudad sumergida en las profundidades de un mar tranquilo que irrabia su luz por todos los mares. ¿Te refieres a esa vaga? Sí, porque de lo contrario hubiera sido imposible que un niño como él venciera a Doritea. ¡Oh, señor Poseidón! ¡Nereo! ¿Somos barbados? ¡No! ¡Los barbados somos tritones! ¡En nuestro mundo del oscuro barbado! Ya lo creo absolutamente, mi señor. ¿Qué piensan hacer, Nereo? ¡Hay que tomar cartas en el asunto! Averiguaré dónde está su morada y lo haré desaparecer dentro de la oscuridad sin que se le cuenta de nada. Pero Morfeo solo no podrá hacerlo. Nos es imprescindible tu ayuda para llevar a buen término este asunto. Señor Poseidón. ¿Tan astuto es que precisáis de mi ayuda? Sí.